... ...como voluntaria zunchalense a la señora Marta Walker de Suárez. La designación se funda en su dilatada trayectoria como integrante de la comisión directiva desarrollando acciones solidarias de repercusión en la comunidad. Integró el Consejo de Administración del SAMCO del Hospital Amilcar Gorocito siendo la presidenta en circunstancias de múltiples desafíos y de arduo trabajo debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID. Para Alpid es un honor contar con Marta como miembro de esta institución con más de 50 años de tarea comprometida con la comunidad. Se postula como voluntaria zunchalense a Gladys Alemani de Gorgo. Cada uno de los niños conoce a la señora Lali, esa que los recibe con una sonrisa. Les brinda esa caricia que necesitan, que escucha sus historias y participa de sus juegos la que prepara la merienda y agrega azúcar de más cuando el té está muy amargo. Se ganó el cariño y el respeto de los chicos y chicas que pasan por el apoyo así como también de cada uno de los voluntarios a quienes está siempre dispuesta a escuchar ayuda y acompañar en aquellos que les toca vivir dentro del apoyo y fuera de él. Se propone como voluntario zunchalense al señor Maximiliano Volpato. Lo hacemos con el convencimiento que su trabajo en el área de comunicación ha sido fundamental para el posicionamiento de nuestra institución dentro de la comunidad de zunchales y también de toda la región. Su disposición a trabajar sobre ideas que los demás formulan es muy rigurosa y su iniciativa personal aporta su gran versión profesional. Se propone como voluntaria zunchalense a Fabiana Colauti. Ella colaboró en forma desinteresada acercándose a los puestos de control incansablemente en todos los tiempos de pandemia. Una época que si nos ponemos a recordar con esa realidad se consideraba riesgosa pero ella se comprometió de una manera desinteresada sin importar horarios ni momentos con un don de su voluntad, sus ganas y para el cuidado de todos los vecinos de nuestra ciudad. Se postula para voluntariado zunchalense 2023 a la mujer que desde hace muchos años con compromiso y solidaridad deja horas de su vida en favor de una causa noble la Feria Americana de Asociación Civil Candy. Ella es Nancy Alacia. Ha sido profesora en actividad de educación física en la institución. coordinaba los equipos de voluntarios, diariamente recibe las donaciones de ropa, calzado, accesorios y objetos, organiza íntegramente todas las ferias que se realizan durante el año. Queremos distinguir en esta oportunidad al señor Ricardo Cravero que acompaña desde inicio de la construcción de este espacio fortaleciendo con su mirada y trabajo las transiciones que tuvimos en estos cinco años de existencia. Se propone como voluntaria zunchalense a Liliana Grillo. Liliana es una persona que siempre está predispuesta a todo lo que necesitamos junto a su familia porque si algo tenemos que reconocer es que su familia nos alojó en su domicilio cuando no teníamos donde trabajar. Ocupando toda su casa con las máquinas y cabello, tanto su marido y su hijo colaboraron cuando no funcionaban las máquinas y es por ello que estamos agradecidas por siempre. Se nomina como voluntaria zunchalense a Julia Bardiero. Julia es la responsable operativa del predio donde refugiamos a más de 40 perros abandonados o rescatados del maltrato, brindándoles techo, alimento, atención veterinaria, pero por sobre todo mucho amor. Ella es quien resuelve todos los problemas. Es nuestra jugadora de toda la cancha, como se dice habitualmente. Además, es quien impulsa y sostiene nuestro programa Latas con Patas. Se distingue como voluntarios zunchalenses a la Comisión Vecinal del Barrio Moreno, integrada por Marcos Bertero, Viviana Singer, Ariel Valderrama, Marta Benítez, Julieta Gastaldo, Graciela Guerro, Gonzalo Tocelo, Marisa Baira, Alberto Jaimes, Néstor Covacho, Luciano Ollero y Emanuel Ruiz. Desde su asunción, el 4 de marzo de 2021, y en muy poco tiempo, esta comisión ha trabajado de manera incansable, no solamente transformando la realidad administrativa de la gestión, sino que también poniendo en hechos concretos acciones de crecimiento en la infraestructura de la vecinal, como lo es la nueva pista de usos múltiples, nueva iluminación, mobiliario y herramientas de trabajo, entre otros, que pueden ser apreciada y también disfrutada por cualquiera de los habitantes de zunchales.